El asesino de este telón que está sentado hoy en Los Pinos. ¿Vamos a tener otro de los futuros? Ya nos pasaron muchas cosas. Luis Echeverría nos la debe. Yo creo que ya estamos listos para que haya una mujer en mi gabinete. Voy a aventar un cañonazo de esos que nos cambian el futuro a todos. Tu lealtad está con la administración pasada o con esta. Bienvenido de vuelta, comandante. Un extraño enemigo en Prime Video. Gracias por ver el video.